Para informar que Hugo Odelin ha retornado con victoria al circuito profesional de tenis. Su último partido se remontaba al día 23 de febrero de este año cuando perdió en el ATP de Córdoba en la Argentina. Recuperado de la lesión en la muñeca derecha, hoy en primera ronda Hugo Odelin logró triunfo por 2-6 a 0 sobre el tenista holandés Talon Griexpor. Esto dentro del ATP Challenger de Belgrado en Serbia. El partido comenzó a las 4 de la madrugada hora de nuestro país y en un juego bastante parejo ganó el primer set Hugo Odelin con marcador de 7 a 6, 9 a 7 en el tiebreak y cerró el segundo set con victoria de 6 a 4. Buen reinicio entonces de la actividad de Hugo Odelin que por algunos malos resultados en el inicio de la campaña bajó puestos en el ranking ATP. Actualmente está en el lugar 122. Su adversario de hoy Talon Griexpor, el neerlandés, está en el puesto 143. Esperemos las próximas horas para conocer el segundo rival de Hugo Odelin en este ATP Challenger de Belgrado allá en España. Gracias.